¿Qué es lo que tiene que pasar en la República Dominicana para que las autoridades tomen con seriedad el rol que están supuestos a desempeñar? Y yo lo digo porque la tragedia en la cárcel de La Victoria, independientemente de las apreciaciones que pudieron tener algunos desaprehensivos que he visto en los medios de comunicación, en las redes sociales principalmente, diciendo, no, son presos los que se murieron ahí. Son seres humanos, ¿verdad? Hijos de mujeres dominicanas, esposos, hermanos, que perecieron ahí. Y yo le voy a decir algo. Ustedes recuerdan, no sé si recuerdan, pero la mayoría lo vieron, una intervención que tuvo Roberto Santana, asesor del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria, cuando él hablaba de la cárcel de La Victoria Las Parras. Y él decía que no solamente esa cárcel estaba bien y estaba terminada, que debía utilizarse, ¿no? No, sino que con el tiempo que duró en principio, cuando entró este nuevo gobierno, el primer año, sin utilizarse, cualquier defecto técnico arquitectónico pudo haberse subsanado, corregido en ese tiempo. En lugar de continuar teniendo a esos presos en La Victoria, como están ahora en hacinamiento, con el riesgo y el peligro de que sucediera una tragedia como la que pasó ahora. Por eso ustedes ven que doña Miriam no quiere responder. Cuando la prensa se le acercó para preguntarle al respecto, ella con su cara de desdén, ¿no? A ser periodista, muy enojada se le veía así. Ya yo dije, ya yo le dije a él, como que dice, coño, no me fuñan que no quiero hablar de eso. En algo que es estrictamente su responsabilidad. Y cuando digo que es estrictamente su responsabilidad, yo lo voy a poner a ustedes en contexto. No es simplemente que ella sea la Procuradora General de la República actualmente. Porque ustedes pueden decir, bueno, pero que esa cárcel la hizo Jean Alain. Sí, pero Jean Alain trabajó con esa cárcel y la hizo hace cuatro años. Quien tiene cuatro años ahora mismo, siendo la actual cabeza de ese Ministerio Público, de esa Procuraduría, es doña Miriam. Pero el contexto que les quiero dar, porque ella es estrictamente la responsable, es que para la terminación de esa obra que se inauguró, no sé si tú recuerdas, Edwin, el reportaje de Nuria Piera, que recorrió todas las instalaciones de la cárcel de la Nueva Victoria, viendo el colchoncito, inclusive, Nuria le hizo el entorno jocoso, ¿no? La crítica, es ese colchoncito tan... Entonces le dijo Jean Alain, son privados de libertad. No es un resort que está en el preso, Jean Alain, que durmió mucho, Edwin. O sea, él dice no, porque fue en otro sitio. Él probó, come la sopa de su propia medicina, una cucharada de su propia medicina, diría. Entonces, cuando remembramos eso, yo le digo a ustedes, miren lo que hay adicional. Y hubiese sido bueno que lo pusiéramos aquí en la producción para enseñarlo. Bueno, pero voy a compartir en las... Contratos, adendas al proyecto de la Nueva Victoria, firmadas y pagadas por doña Miriam Germán. A la empresa MAC, a la constructora MAC del señor Lisandro Macarrulla. Así es, que fue una adenda para concluir la obra, concluir la obra que se había inaugurado. Que, ah, que puede que tenga fallas, sí, pero ¿y esa adenda para qué? No fue para terminarla, no fue para terminar las áreas administrativas. Una adenda de cientos de millones de pesos. Donde dice el presidente de la república, no, que para terminar eso faltan mil y pico de millones de pesos. Ajá, y el contrato que firmó doña Miriam de 300 y pico, 400 millones de pesos. Hace tres años, ¿para qué era? ¿Y cómo se inauguró supuestamente una obra inconclusa? No, irresponsablemente el gobierno pasado la inauguró inconclusa. Ah, había que terminarla. ¿Cuándo se va a terminarla? Ah, 400 millones de pesos, vamos a hacer una adenda. Pan, y la hacen la adenda, y la firma doña Miriam, y la paga doña Miriam. ¿Y por qué sigue cerrada la cárcel en la Nueva Victoria? Por temas estrictamente políticos. Para no darle el placer a la oposición, al PLD, a la gestión pasada, de que esa obra, cuerpo del delito, estuviera funcionando. Porque entonces la gente se va a preguntar, pero ven acá, entonces la obra no está mala, si está funcionando, si está obligando a todos los presos, por la cual tenemos este caso acabando con la gestión pasada. Entonces, para mantener el storytelling de que están castigando a los malos por el toyazo y por el robo que hubo en la Nueva Victoria, miren lo que tenemos ahora. Una tragedia de un grupo de muertos. Pero no se lleven de mí, que yo veo muchos haters ahí opinando, en los comentarios, no, usted lo que es opositor, no, no se lleven de mí. Busque las declaraciones de Santana, de Roberto Santana, asesor de este gobierno, que dijo él de su boca, dijo él en un programa de una entrevista que le hiciera María Sela, precisamente en esta noche María Sela, que es también una acólita de este gobierno, donde el señor Santana dijo que la casa de las parras estaba bien y estaban terminadas, que están cerradas por temas políticos, que es una irresponsabilidad de la administración, de los técnicos y del gobierno dominicano, slash el presidente Abinader, con atención especial al presidente Abinader. ¿Por qué? Porque dice, bueno, dice Santana, si yo estoy aquí como asesor, como consejero en materia penitenciaria, y yo voy y digo, eso está bien, vamos a ponerlo a funcionar. Y lo que responde el Ministerio Público, la Procuraduría, es que no, porque esa es la prueba del delito y tal. Entonces, su decisión no tiene que ver nada técnico. O sea, no que no la van a abrir porque no funcione, no. No que no la van a poner en funcionamiento porque si la ponen en funcionamiento se pierde, no. Porque inclusive el que es ingeniero o el que es arquitecto sabe que una obra lleva, dentro de lo contratado, lleva unas garantías que si en el transcurso del tiempo, en el primero uno, dos, tres, cuatro años, hay una situación, algún vicio de construcción, esa empresa, ¿verdad?, que la construyó, tiene la obligación de subsanarlo. Pero si tú la dejas cerrada y no la usan nunca, y pasan cinco, seis, ocho años sin usarla, tú no puedes reclamarle nada a quien construyó, porque tú la dejaste caer a pedazos. No, es como una estrategia, Mario. Primero, de usarla como cuerpo del delito, casi de manera forzosa. Casi no, de manera forzosa por las adendas que dijiste. Pero también es una excusa para gastar más dinero en ellas. Porque, ¿qué dijo el presidente en su rueda de prensa esta semana? Que se van 1.600 millones de pesos. Que se van 1.600 millones de pesos en esa reparación, en esa, digamos, corrección de vicios que tiene. Entonces, es una excusa desgraciada, porque son los cubaltos de nosotros, coño, que están en juego. Pero que la pregunta, aquí el gran predicamento es, Miran Germán, doña Miran Germán, la Procuradora General de la República que firmó esa adenda, es la jefa de eso, ella es la responsable directa de las cárceles, porque eso lo dirige el Ministerio Público, y Roberto Santana denunció, denunció que todavía hoy hay un tipo ahí en la penitenciaría que recibe 7 millones de pesos mensuales. La cambiaron, cambiaron. Hay una jefa, que creo que una coronel, que era la que estaba ahora dirigiendo. No, fue recientemente, fue muy reciente, fue muy reciente, Mario. De hecho, creo que al momento del siniestro en la victoria, nada más tenía dos o tres semanas, la directora de ese penitenciario. Señores, yo también quería decir, quiero atenerme, porque quiero leerlo, señores. Esto es un poema, un poema triste, porque hay poemas muy lindos, y a mí me gusta la poesía también escatológica, oscura. Es del abogado y amigo Francisco Álvarez Martínez, que él dice, tras el lamentable suceso ocurrido en la victoria, es imperativo reanudar el diálogo sobre el sistema penitenciario. En 2022, el magistrado Luis Henry Molina abordó la gestión penitenciaria como un tema necesitado de discusión en el Congreso, orientado que, al ser administrado por la Procuraduría General de la República y su gabinete de asuntos penitenciarios, hay choques importantes que deben ser revisados. O sea, de entrada, Luis Henry Molina dijo en 2022, Mario, que esto tiene que revisarse, porque es que el Ministerio Público, brazo armado, jurídico, no puede ser juez y parte, no puede manejar el sistema penitenciario. No, no, o sea, te somete, y cuando te somete, él es quien te tranca. En mi cárcel. Claro, por eso que tú ves que actúa a discreción para presionar, para mangonear, para chantajear o hasta torturar, porque cuando tú agarras a una persona y pides... ¿Por qué tú crees que el Ministerio Público se empeña en que cuando hay un caso de corrupción que ellos quieren ganar y no tienen las evidencias, quieren prisión preventiva? ¿Quién administra la prisión preventiva? En países desarrollados, las cárceles están administradas por sectores privados. ¿Para qué? Para evitar precisamente eso. Entonces, ¿qué sucede? O un fideicomiso. O un fideicomiso. Fideicomiso mixto ahí. Mixto, porque hay recursos del Estado, pero quien administra un sector, es un consejo ad hoc, que no es de interés político, sino algo privado que lo administra. Con la supervisión, obviamente, del Estado. Pero es un agente independiente. Claro. Una persona con criterio. ¿Para qué? Para evitar precisamente este tipo de frajeros. Pero, ¿qué sucede ahora? ¿Qué hacemos ahora? Ahora que tenemos una cárcel con hacinamiento, con denuncia que tiene deficiencia cuando llueve, Edwin, cuando llueve, esa cárcel se inunda, hermano, y no hay forma de entrar. Y están los presos nadando con el cuello para arriba. Hay que dar la vuelta por Ciudad Satélite para poder entrar. En esa tragedia de ahora, que han anunciado de que 11 cadáveres, dice Rafael Linares que va más de 40, de manera oficiosa, la información que él maneja, más de 40. Y yo reitero, eso es una responsabilidad directa de la Procuradora General de la República. Porque, aparte de que ella es la máxima incumbente, que ella es la que dirige el órgano responsable de la alimentación de las cárceles, ella firmó una adenda para concluir la cárcel de la nueva victoria. Y está en su poder haber puesto eso a funcionar y evitar el asesinamiento. Y quizás hoy no tuviéramos la tragedia que sucedía ahí. No fueron perros que murieron. Fueron presos, pero son seres humanos. Hasta un perro, como dijo Linares, hasta un perro y un gato en la calle tiene derecho. Pero claro, uno se indigna, uno se indigna cuando ve a un tigre que anda en la calle en un motor o en un vehículo arrastrando a un pobre perrito. Entonces, con estas personas que se especula, como bien dices, que son más de 40, que ayer, tan solo ayer, se sacaron unos 11. Y según versiones que yo pude constatar de gente que estuvo ahí en el rescate, piensan que hay más. Creen que hay más todavía. Es una barbaridad. Pero también, señores, el tema del Ministerio de Justicia, la creación del Ministerio de Justicia, ¿por qué no se le dio seguimiento? Porque todas esas propuestas fallecen en el Consejo, ¿cómo se llama? Económico y Social, donde se va al diálogo, el CES. Porque todo aquí es una maldita comisión y maldita comisión del diablo. Cuando tú quieres que algo se baraje, que no se dé, manda la comisión. Manda la comisión. Entonces, es lo que tú dices. Tiene que ser algo político, porque en pos de mantener preso a estos peledeístas, o mantenerlo cogido por el pichirrí, tiene que joderse el sistema de justicia, el sistema penitenciario, ¿por qué? Son presos, eso de entrada, son pobres, coño y son negros también, como nosotros, somos negros, pobres y están presos. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa y uno no termina de entender esa maldita vaina, uno no termina de entender eso. Pero, doña Miriam, ¿qué ha pasado con otros temas? Mira, aquí hay otro tema que me llamó mucho la atención, que dice en este largo tuit mi amigo Francisco Álvarez Martínez, más del 60% de los presos que están ahí son preventivos. Sí. O sea, que si vamos al de hecho, de verdad, el 60% de esos presos que están en la victoria, usted no lo puede llamar siquiera reo de verdad, no lo puede llamar, mira, condenados, porque no le pasaron juicio. Entonces, ¿qué justicia independiente es esta? Estamos en manos de una justicia independiente que lo hace peor. Así es. Que lo hace peor. Es una pena esto, de verdad. Y es una pena, lo digo, porque yo fui de quienes abogó, de los que abogaron, por por lo menos preservar ese símbolo en el que se constituyó Miriam Germán con su trayectoria como jueza. Sí, mira, yo para cerrar aquí mi intervención en este, vuelvo y llamo la atención al tema y a la magistrada, ella no quiso hablar con la prensa, pero ella está obligada a rendir un informe, una explicación, porque doña Miriam, usted es la jefa de todo el servicio penitenciario del país, de todas las cárceles, maltrechas, que el propio Roberto Santana ha denunciado que está en malas condiciones, que está en proyectos, que no se construyen, que no se le da inicio y usted sí le dio continuación, continuidad y finalización, entre comillas, a la nueva victoria, ¿verdad? Y ese proyecto tiene muchos, muchas tangentes, ¿verdad? Muchas aristas cuestionables por el hecho de que, primero, es parte importante de un caso de corrupción muy sonado del ex procurador Jean Alain Rodríguez, que nadie tiene que explicarle cómo va eso y en qué tal y lo que hizo Jean Alain y todo lo que lo que ha generado su accionar de rechazo con la población, incluyendo un altercado que tuvo con la propia magistrada, pero tampoco se puede negar la vinculación que tuvo con el actual gobierno, donde su principal, aunque no acusado, ni investigado, ni citado, ni interrogado, pero su principal actuante fue el ministro de la presidencia de este gobierno, el entonces ministro Lisandro Macarrulla, entonces, hay cuestionamiento que la gente en buen dominicano chanció, chanció porque los más malos eran los que estaban sometidos, o sea, el ex procurador era el malo, el diablo, un ladronazo, un maldito, había que trancarlo y un abusador que abusó de Doña Miriam, estamos claros de eso, a nadie hay que convencerlo de eso en este país, todo el mundo está en ese mismo tigno con Jean Alain, ¿verdad? Castiguenos, denle, pásenle, le paga de amor que le pone encima, ah, pero mira, esa supuesta cárcel sobrevaluada, la actual magistrada le hizo una adenda y lo pagó, o sea, que si le hizo una adenda y pagó una adenda a ese proyecto, está automáticamente validando todo el proceso que está bien, porque si yo soy incumbrante de una institución y me dicen que la construcción de esa obra está fraudulenta, yo le voy a pagar más cuartos, yo le voy a hacer una adenda, no, porque yo lo que estoy validando, bañando de que no es así, esa obra la estoy absorbiendo, ¿verdad? La gente continuó eso, pero la gente no le importó, soltó eso, no importa, el malo es Jean Alain, pero por encima de eso, de que esa es una adenda y se paga, Jean Alain está sometido a interrogados y a Macarrulla ni al hijo nunca se le puso la mano, ni se investigaron y se sentaron en, no en el banquillo de los acusados, por lo menos interrogados, mírenme, cómo fue que Jean Alain contrató a la empresa de ustedes para robarse unos cuartos y pagárselo a través de su empresa y ustedes no se involucraron, o sea, todo eso, la gente lo vio y lo pasó por alto porque es Jean Alain y no queremos saber de Jean Alain, ¿tú me entiendes? y está bien, esa es la perrogativa de la ciudadanía, coño, pero ok, si pasa todo eso y se paga la obra y se hizo la obra y se hace una venda y se termina de construir, coño, ¿por qué no la ponen en funcionamiento? Una obra que a nosotros nos costó miles de millones de pesos, miles de millones de pesos, ahora nos está costando decenas de vidas ahí, también por un empeño, por un capricho político de una gente, por un desdén de una parte del gobierno, por una permisividad del presidente de la república, en eso, donde se le abrió la mano como Pilato, no, la justicia independiente, es lo que ellos quieren, ajá, así, y nadie va a intervenir, aquí no importa que se gaten los cuartos de uno, que se roben los cuartos de uno, que se estranquen el que yo la gana, se hacen adendas y se ponen, se deja morir a la gente por un tema político y no pasa nada, y simplemente ni siquiera, ni siquiera tienen la interesa de responder en la prensa, mírenme, ¿qué usted piensa, magistrada, de lo que está pasando en la cárcel de la Victoria? No, un boche, porque este es el gobierno de los boches de la prensa, un boche, no, ya yo hablé de eso con otra gente, aparte de eso, desdén e intolerancia al cuestionamiento, no tenemos derecho ni siquiera a que se nos explique, mírenme, esos cuartos que se cogieron los funcionarios pasados, en contubernio con empresas que hoy están absueltas porque son serias, porque eran parte de este gobierno, que usted le hizo una adenda a un proyecto robado pero que usted no robó, usted no, ellos se lo robaron, usted le hizo una adenda para que ellos se siguieran robando, usted no, ¿verdad? Y que usted dejó esas cárceles que mandó a terminar, la dejó cerrada y que hoy costó vida, usted no nos va a dar respuesta ni siquiera, y finalmente me da un poco de risa las declaraciones entonces de la directora de ética, doña Milagros Ortiz Bosch que cuando le preguntaron sobre, vean acá, ¿y qué usted dijo al respecto de Lisandro Macarrulla y su constructora ligada a la construcción de la cárcel de Las Parras? Yo le pregunté y él me dijo que todo está bien, ya él me convenció, fui a su oficina, él me convenció y nada, y todo quedó bien, la directora de ética, no, ya no tiene que renunciar, tiene que quedarse ahí, no hay problema. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta y comentar para seguir creciendo como lo estamos haciendo consistentemente.